Lamento que la derecha y una parte de la nueva mayoría se hayan puesto de acuerdo para rechazar este proyecto de ley y que establezcan una limitación a lo que es las posibilidades que el Ministerio Público tenga para poder perseguir delitos. Hay algunos argumentos que presentó el Servicio de Impuestos Internos que a mí me parecen razonables, incluso hay varias sugerencias que yo creo que podemos recoger en nuevos proyectos de ley. Esta es una discusión que tiene complejidad y que puede tener también matices muy legítimos. Pero uno de los argumentos principales que a mí me parece que no tienen fundamento es que sea solo el Servicio de Impuestos Internos el que pueda tener fundamento para presentar una acción penal. Porque eso equivaldría a decir que solo Carabineros pueda presentar una acción penal cuando es testigo de un delito. O que solo el Servicio Médico Legal, por ser el órgano especializado para acreditar un homicidio, si la muerte de una persona corresponde a un homicidio o no, sea a su vez solo él y no otro el que pueda presentar una acción penal. Ese argumento lleva a un extremo que termina siendo ridículo. Yo creo que cabe analizar más en profundidad esto y creo que el voto de rechazo de la UDI y de otros parlamentarios está también muy marcado por la coyuntura en que no quieran ser investigados. Eso es lo concreto y lo real. Que lo que quisieran es terminar paralizando la función del Ministerio Público y ojalá que el Servicio de Impuestos Internos no presente más denuncias o querellas para que las investigaciones se acoten, las investigaciones se limiten, las investigaciones terminen acá. Y yo creo que hoy día la sociedad chilena espera una cosa muy distinta desde ese punto de vista. Creo que esta es una votación lamentable.